Dime que se debe su obsesión de andarte alejando de mis estrellas Dime que pretendes por favor, dime que la luna queda con mis huellas Dime que si el viento, dime que la invento La noche y el día se revelan, se pone complicada esa novela Cuando me levanto me desperto, que si todo el tiempo se me cruzan tu momento Yo ya no lo entiendo, no creo que te acuerdo, que lo que me pasa No tengo remedio de día y de noche, despierto dentro de un coche Vivo recubriendo todo lo que brote, toda la semana, todo lo que toque Paso todo el día, siendo geometría, tu coreografía, tu filosofía Mis cosas se pierden, toda tu pesía, entonces dime lo que hay Si es que no quiere entonces, dime cómo vas Yo quiero que me digas que es lo que te trae, mis ganas y mis versos no son todo lo que hay Entonces niña, dime lo que hay, si es que no quiere entonces, dime cómo vas La noche y el día se revelan, se pone complicada esta novela Cuando me levanto me despierto, que si todo el tiempo se me cruzan tu momento Yo ya no lo entiendo, no creo que te acuerdo, que lo que me pasa No tengo remedio de día y de noche, despierto dentro de un coche Vivo recubriendo todo lo que brote, toda la semana, todo lo que toque Paso todo el día, siendo geometría, tu coreografía, tu filosofía Mis cosas se pierden, toda tu poesía, entonces dime lo que hay Si es que no quiere entonces, dime cómo vas Yo quiero que me digas que es lo que te trae, mis ganas y mis versos no son todo lo que hay Entonces niña, dime lo que hay, si es que no quiere entonces, dime cómo vas Entonces niña, dime lo que hay, si es que no quiere entonces, dime cómo vas Yo quiero que me digas que es lo que te trae, mis ganas y mis versos no son todo lo que hay Entonces niña, dime lo que hay, si es que no quiere entonces, dime cómo vas